Ya llegó Mamamela, Mamamela, bienvenida. ¡Bienvenida! ¿De qué nos va a hablar hoy en su manual de Carreño según Mamamela? De la ceremonia del grito del 15 de septiembre. ¡Ay, qué padre, Mamamela! Nos va a hablar de la historia del grito del 15 de septiembre, porque usted lo vivió en carne propia, ¿no? ¡Sóllate! ¿O te convierto en relleno para chile en hogar? ¡En hogar! ¡Sinclas groseras! ¡Mamamela! ¡Ya te acuerdas! ¡Una de calma, Mamamela! ¡Una de calma! ¡Una de calma! ¡Mamamela, yo pensé! ¡Ya cállate! No, miren, les voy a hablar de cómo voy a celebrar yo la ceremonia del grito de independencia. ¡Ah, bueno! Y lo que pasa es que estoy en un conflicto. ¿Qué conflicto, Mamamela? Pues miren, primero me pidieron que hiciera la fiesta en mi casa con los más importantes políticos y empresarios del país. No, pero después de la última fiesta, esa que hice para que conocieran las reliquias del beato Juan Pablo II, ¿qué creen, eh? Se me desaparecieron varias cubiertos de plata y hasta figuritas de Yadroa. ¡Ay, mamamela! ¡Ay, mamamela! Pero a ver, si ya no va a ser en su casa, entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Me permites terminar? ¡Ay! ¡Ay, no! En la canción, por favor. El conflicto real es que después de que decidí no hacer la fiesta en mi casa, recibí dos invitaciones importantísimas. No se imaginan, ¿de quién? ¿Cuál, mamamela? A ver, ¿de quién, mamamela? Miren, una fue de parte de nuestro presidente Felipe Calderón. Y la otra de parte de Quique Peña Nieto, ahí en Toluca. Muchachos, sí, es que no sé qué hacer. Yo sé, mamamela, yo le puedo ayudar. Vaya a las dos fiestas. Pues sí. ¿Tú crees? Sí, está cerquita. Ay, bueno, puede ser, ¿verdad? Ya sé. A ver, miren. Primero, me voy al precopeo con Felipe Calderón. Sí. Le chuleo el vestido a Margarita Zavala, aunque esté horrendo. Ajá. Y me pinto para el Estado de México. Ay, sí, muchachos. Porque, miren, aquí entre nos, Felipe ya se va. Entonces hay que estar bien con el que viene. O sea, Enrique Peña Nieto. Además, en las fiestas de Quique no dan garnachas, ni aguas frescas, ni esas porquerías. No, ahí sí hay abundancia. Ay, muchachos, gracias. Son ustedes unos sabios. Gracias, gracias. Ojalá que algún día los inviten a celebrar el grito, aunque sea en la delegación Milpal. Ay, mamamela. Digo, para que vean lo que se siente, muchachos, ¿sí? Y yo, miren, yo mejor ya me despido, como siempre, con las dos M's de México, México. Ra, ra, ra. Ay, no. Como mamamela. Adiós. Vamos a un corte, por favor. Vamos a un corte. Sí, muchachos.